Este próximo 16 de febrero se realizará el Agarrón Norteño, un evento organizado por la disquera Joar Music y su objetivo principal es apoyar e impulsar a los grupos, solistas y compositores del Estado de Guerrero. Ya en algunas ocasiones hemos intentado que un grupo de Guerrero pueda escalar montañas y por una cosa u otra no se ha podido. Pero en Joar estamos haciendo todo lo posible porque nuestros grupos, porque nuestro talento de Guerrero pueda llegar lejos. Entonces la idea principal es promover el talento de Guerrero. En Guerrero hay buenos músicos, en Guerrero hay gente con mucho talento desde compositores hasta editores, hasta gente que hace videos para los grupos, tenemos mucha gente con talento. Quiero comentarles a ustedes, señores de los medios, a que nos ayuden, a que la gente sepa que en Guerrero también hacemos música, que en Guerrero tenemos gente talentosa. Con la espectacular vista a la Bahía de Santa Lucía, el escenario para este evento será el Gran Recuerdo, ubicado en el interior de Plaza Marbella frente a la Diana Cazadora, justo en el corazón del puerto de Acapulco. Este encuentro de banda de música norteña podrá disfrutarse desde las 9 y media de la noche y no tendrá costo alguno en cuanto a la entrada. Solamente se ha solicitado el realizar su reservación vía telefónica. Este agarrón norteño es meramente para brindarle a nuestro pueblo de Acapulco un espacio bonito, que vengan aquí al Gran Recuerdo y que conozcan que el espacio está muy precioso y escuchan la música norteña, lo mejor del norteño. Este evento que para nosotros es importante, ¿no? O sea, porque juntarnos colegas músicos, aparte de que detrás de todo esto somos amigos, pues compartir un escenario juntos es importante y sobre todo se disfruta, ¿no? Se podrá disfrutar de la música de los grupos La Nueva División, Cuarta Insignia, Albert Duarte y sus Guerreros y la música y el acordeón de Miguel Godoy, cuyos representantes estuvieron en la conferencia de presentación, donde será esta primera edición del agarrón norteño. La música norteña, que pues no es fácil, nosotros que somos de aquí de la costa de Acapulco, subirse a este tren de la música norteña, pues no es fácil. Pues tenemos el agarrón norteño, para que se vengan a disfrutar de la buena música de nuestros compañeros colegas en La Nueva División, Cuarta Insignia y mi amigo Albert Duarte. Se va a poner muy bueno, la verdad va a ser un ambiente muy familiar, pueden reservar, pueden venir con su familia, pueden venir inclusive hasta con sus hijos, hay lugar para estacionamiento. Yo soy Adriana Garay y estamos al momento.